Y la mejor manera de enviar dinero a Venezuela es con Mipapaya.com, este portal que está 24 horas, 7 días a la semana, para ti, está para que envíes de la manera más fácil, rápida y segura, dinero a tu gente en Venezuela. Regístrate gratis, inicia la sesión, crea una transacción facilísimo desde tu cuenta bancaria y tu persona o tu gente, tu familia recibe en Venezuela su dinero, incluso en dólares, hasta en dos horas máximo, máximo dos horas, tu persona favorita en Venezuela va a poder tener ese dinerito y a partir de 70 dólares ni siquiera hay comisión, esto es facilísimo, esto es una papaya, es Mipapaya.com. Y regresamos de inmediato que estamos con nuestra querida Amarsara, nos quedan muchísimas cosas que preguntarte. Así es, Amarsara, queremos saber qué va a pasar con Varinas, porque obviamente es la pregunta obligada, en este momento. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, porque linda Varinas, ¿qué le toca? Vamos a ver, vamos a ver, oye, bueno mira, aquí pueden ver que vienen situaciones que va a tener que enfrentar el nuevo gobernador, situaciones de guerra, como de preocupaciones, de discusiones, peleas, sin embargo, saldrá adelante porque el ángel de la guarda está allí acompañándolo, así que vamos a pedir que venga la paz para Varinas y es que en el año del tigre, ese será nuestra parte oeste y vendrán enfrentamientos y lamentablemente pues la hermana República de Colombia puede estar involucrada en todo esto, muchachos. Uy, pendiente, pero Venezuela es del signo cabra, ¿qué nos dice qué trae este nuevo año lunar chino para Venezuela? Bueno, lamentablemente tenemos la estrella de la enfermedad para Venezuela, la cabra representa en el Feng Shui a la madre, representa esa coordenada donde también por Feng Shui natural está el tema de las parejas, pero en este año Venezuela con su signo recibe a la estrella de la enfermedad, entonces tendremos que cuidarnos muchísimo porque en el horóscopo occidental tenemos también a Neptuno tocando el sol de Venezuela y eso también representa la enfermedad del tema con el COVID, pero vienen pérdidas, traiciones, engaños, caretas que se caen, así que usted prepárese, porque en este año usted va a ver una cantidad de transformaciones en nuestro país, geopolítica, a nivel económico, a nivel de cargos importantes y lamentablemente pues yo sigo viendo más fallecimientos, personas enfermas del ámbito público, quizás político o profesional a nivel de la parte de los artistas, así que estamos en una coordenada bastante delicada porque estamos enfrentando a la conexión del año, así que vamos a pedir por la salud de nuestra tierra que la necesitamos en todo sentido. Amarsar, es noticia que Betancur se lanza a la presidencia de Colombia y queríamos ver cómo está aspectado esto. Bueno, vamos a sacar cartas por esta dama. Bueno, la verdad que esta dama, cuando no está mal aspectada, el tarot indica que tendrá que moverse muy bien para que pueda llegar hasta donde quiere estar, porque bueno, además de una mujer presidente en Latinoamérica, muy emblemático Colombia, con grandes transformaciones a nivel de naturaleza, a nivel político, a nivel económico y con esta señora que le va a tocar moverse mucho, trae la carta del mundo que la acompaña y esto le va a abrir puertas, pero también trae la carta de la torre, habrá muchas, digamos, oposiciones para llegar al lugar donde quiere estar. Colombia está en llamas, Colombia está en enfrentamiento, estado de guerra, vamos a pedir por nuestra hermana república que todo se desarrolle desde la paz, porque les recuerdo que estamos con ese año 6, el fuego y la candela y ayer se prendió Caracas. Sí, señor. Bueno, la verdad es que deseamos que tanto para Venezuela, Colombia, la paz y la libertad, por cierto, venga. Vamos a recordarle, mi querida Amarza Ara, tus redes, a la gente, porque se nos quedaron miles de preguntas con Estados Unidos, con Ucrania, con todas las cosas que están sucediendo en el mundo y la gente puede ir a tus redes a preguntarte. Arroba Amarza Ara, por favor, vamos a pedir por la paz del mundo, porque la cosa se pone caliente con eso que está pasando. Ahí Rusia quiere como ser el jefe de todas las naciones, vamos a pedir por la paz y por la conciencia espiritual de Vladimir Putin. Los quiero mis ángeles, que sean prósperos. Besos, besos para ti Amarza Ara. Amarza Ara, y para ti, mi querido Teacher Zalandi, como siempre, un placer estar contigo. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Este fue un episodio más. De chiqui mucho más. Claro que sí. Nos vamos para el día de mañana, cuando de nuevo llegaremos tempranito en la mañana para acompañarlos. Chao, chao. Bye. Bye. Este programa fue presentado por... Mipapaya.com La forma más fácil, rápida y segura de enviar dinero. Aldana Láser Miami, expertos en medicina fotónica y dermatoestética, luz en tu belleza. Irenco Auto Cells, La Ceiba Tire Shop, NutriSnack, Enjoy Sweets Without Sugar, Metro by T-Mobile, y su tienda en el Doral. JH Carne en Vara a la Llanera, en sus locaciones Kendall, Doral y Weston. Simile Insurance. Seguro que sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.